Hay muchas caricaturas sanas y divertidas que recordamos con cariño en el fondo del corazón, aquellas de las que no tenemos la más mínima idea de que algo malo puede ocurrirles en su mundo feliz, o... tal vez sí. De un tiempo para acá, se puso muy de moda ver a nuestros personajes favoritos en especiales de terror, e incluso inventando historias y capítulos perdidos de ellos, lo que acresenta interés, misterio y miedo en los espectadores. Garfield es uno de los ejemplos más claros a la hora de hablar del tema, ya que durante mucho tiempo, se buscó monstruificar a este personaje para causar pavor. Uno de esos horribles monstruos, lo sé, aquí viene, va a ser lo más feo, la cosa más horrible del universo, estoy seguro. Yo sé quién eres, eres Garfield. No hay nada diferente en nosotros. Bueno, hay solo una cosa. De vez en cuando me convierto en uno de estos. Pero cómo un gato naranja, comelón y bonachón, iba a causar tanto miedo siendo tan lindo. Te sorprenderá saber, que en el lejano año del 2005, Cartoon Network Latinoamérica, promociona un conocido promocional de Garfield, con temática de terror. ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está Oni? ¿Garfield? ¡Garfield! Garfield está hambriento. Y tú eres el postre. El sábado a las 18 por Cartoon Network. Muchos televidentes llegaron a recordar este anuncio con mucho terror y miedo, puesto que lo pasaban en las tardes con un horario familiar. En él, vemos a John Bonachon llegando a casa encontrándose con una sorpresa. Al entrar a la sala, encuentra todo destruido, preguntándole a su gato por los muebles. Después, vemos unas partes de la casa hechas rizas, como la cocina, e incluso, el plato y la cama de Odie están destruidos, dando la impresión de que su compañero lo ha devorado. John pregunta a su gato por Odie y los demás objetos, pero podemos notar que durante el comercial, el rostro de Garfield es un tanto inquietante y lleno de maldad. Al final de las preguntas, escuchamos un grito con eco que nos dé a entender que la mascota ataca a su propio dueño, para finalmente, también devorarlo. Pasaron los años, y este comercial quedó en el recuerdo y el olvido, hasta que entre los años 2009 a 2015, el canal Tunkast, propiedad de Cartoon Network, y que se especializa en transmitir caricaturas de recuerdo, lo recupera y nos recuerda a una ventana tétrica al pasado. Pero no fue hasta el año de 2018, que se popularizó, se hizo viral y se habló de él fuertemente, como un comercial aterrador que marcó a muchos. Otro comercial del terror que está más suavizado, llamó la atención del espectador por su rareza y extrañeza, que es el que te voy a presentar a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo teatrico de este promo, es la curiosidad de conocer si hubo alguna víctima o algún fallecido, y pese a no ser tan emblemático como el primer comercial, este curiosamente resultó ser más olvidable. Este comercial, tiene como particularidad, fechas que hacen alusión al tiempo de vida de un establecimiento, que acompañado de la música triste y melancólica, te hacen preguntarte qué pasó, para que al final, conozcamos el rostro del responsable. Garfield es sin duda un personaje que curiosamente, da mucho material para ser espantoso, ya sea porque piensa y no habla como la caricatura clásica, o por ser un personaje serio, que en ocasiones demuestra muy pocas emociones, haciéndolo así, un gato misterioso. Hemos visto otros materiales aterradores sobre Garfield, como cómics, tiras, e incluso, otros comerciales que si bien, son de un terror más suavizado, tocará platicar de ellos en otra ocasión. Hasta aquí, dejamos el video de esta semana, continuando con el mes del terror. No olvides suscribirte y compartir, para que más personas conozcan el canal. Por el momento, yo me despido, yo soy tu amigo, Dioscar Vlogs, y nos vemos, en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!